haciéndose pasar como si fueran especiales porque yo he visto como en su momento se azotó esta señorita he visto como tú te asustaste en su momento pues sí creo en relación a lo que ellos están comentando de pronto se creen el perdieron a una pelea que no les correspondía en los mangos estos los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos no con esas estupideces de twitter como una jovencita muy tonta por ciento que se subió a una pelea que no le correspondía mejor cuida tu bebé tontita porque públicamente te exijo una disculpa y pues pretendo verdad que me lo compruebes no y que dejen de engañar al público que compra su revista y así como he defendido a muchos compañeros pues en este caso me toca defenderme gracias y me echó bueno señora aquí yo estoy para desmentir para defender con uñas y dientes por supuesto que es algo que lo que más me importa en esta vida que es mi familia y para dar la cara como siempre tanto para las buenas como para las malas y usted lo sabe señora señor que yo siempre siempre he tratado de ser una buena persona de trabajar honestamente y en este caso pues de sacar adelante a mi familia y por supuesto espero y yo sé que me entiende en casa que el tema de familia pues cualquiera va a sacar las garras no así que supuesto y por tu vale y que cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque montijo se presenta en ventaneando para confirmar que sólo se llevó 10 millones del pueblo méxico por fin galilea montijo se presenta en tv azteca por primera vez para confirmar que inés gomismón la obligó a robar me di cuenta que inés gomismón estaba robando con su esposo víctor manuel álvarez puga que por cierto su esposo es gay y estuvo con peña nieto y con sergio castro un conocido empresario que también hacía fiestas con jovencitos galilea montijo reveló la verdad si es cierto se robaron 3 mil millones de pesos y querían llevarse más sin embargo varias veces inés me regalaba bolsas caras de 100 mil pesos y nos invitaba a viajes íbamos a cruceros muy lojosos éramos grandes amigas inclusive inés le habló a otras 10 amigas para asistir en su jet privado galilea montijo reveló la verdad inés gomismón le incitó a robar dinero del pueblo y es que inés pero hay que hay que empezar hay que como que si robas te cortan la mano que no tengo que hay que como que si robas te cortan la mano que no tengo porque públicamente te exijo una disculpa y pues pretendo verdad que me lo compruebes no y que dejen de engañar al público que compra su revista y así como he defendido muchos compañeros pues en este caso me toca defenderme gracias y me echó bueno señora aquí yo estoy para desmentir para defender con uñas y viviente yo estoy en que todo lo que le está pasando inés es una brujería muy fuerte que le hicieron algo que también ella estaba involucrada pero algo le hizo perder el el la sensatez el autocontrol el autocontrol la sensatez de decir bueno si mi marido está involucrado pues yo no me involucro déjalo a él deja de que él haga sus trabajos por eso muchas esposas de los narcos no las meten presas o no las involucran porque ellas nada más son la pareja ellas no están metidas en el negocio ya nada más se dejan querer pero inés gomismón firma completamente la acta constitutiva de los negocios por eso está implicada y si veo que una brujería muy fuerte le hicieron a inés gomismón porque primero lo del cáncer después del tumor del cerebro el pleito legal y ahora esta situación en cuestiones de que la quieren meter presa pues no era lo bueno sí a poco no la verdad sí hay que hay que pensarlo te lo juro contrate nos contrate nos sí sí es la verdad es que siempre es como la mesa que más aplauda la mesa que más aplauda ya tienen a gale y a inés las fiestas de lujo de galilea montijo inés gomismón atravesaron las redes sociales después de ir a acapulco y disfrutar de lo mejor de que el papá bueno no lo tengo que decir se va a volver más que lo